¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! Bueno, yo me estoy viendo súper, súper, extremadamente blanca, pero bueno, ya lo arreglaré en edición Aprovechando, aprovechando, lógicamente que dormí Antonela, está en una siesta No sé desde cuándo estoy preparada para grabar este video Pero bueno, ahora fue que la chamaca se nos durmió y ahora es que aprovechamos ¿Cómo están? ¿Cómo me les va todo? Yo, bueno, si me siguen por Instagram ya saben los nuevos acontecimientos Mi mamá se tuvo que ir, ya no podía seguir más tiempo en Canadá Y bueno, pues hicimos todo, todo lo que se pudo, todo, 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 absolutamente todo Dentro de lo legal para que mi mamá pudiera quedarse acá con nosotros, pero no se pudo Entonces, pues ahora está visitando a familia que tenemos y amistades que tenemos allá en Miami Y bueno, pues anda por allá y se imaginarán como yo estoy Que no tengo tiempo para absolutamente nada, pero bueno Allí más o menos nos vamos como que adecuando, escribiendo todo, haciendo listas, poniendo tiempos Para que todo más o menos vaya bien Y ustedes me disculpan si yo ando pues despeinada, pero En fin, yo sé que ustedes me entienden Vamos a estar hablando hoy en este video de moda Y esta idea me la dio una seguidora preciosa que tengo Por allá por Instagram Si encuentro ese mensajito donde me estuvo sugiriendo hacer esta idea de video Todo surgió porque me preguntó Giselle, ¿Cómo puedo combinar este vestido? Y era un vestido de vinil, de falsa piel, de piel Como ustedes le quieran decir Yo le voy a decir esta vez vinil Porque pues, pues es vinil al final Y también es como una palabra más corta Porque es falsa piel, falsa piel Bueno, ustedes me entienden Este tipo de piezas Ella quería consejitos de cómo combinar este tipo de prendas Y yo le dije, me acabas de dar tremenda idea Voy a hacer un video con las prendas que yo tengo de vinil Para que, pues, pues aquí hablar y combinar Y más o menos decirles unos, algunos tips y unos truquitos A la hora de usar este tipo de prendas Así que si esto es algo que te interesa Cómo combinar prendas de vinil Quédate a ver que ya comenzamos Ustedes saben que yo soy fan de este tipo de prendas Que están muchísimo de moda Ahora ya, desde el otoño del año pasado Están, pues, súper, súper fuertes este tipo de prendas No solamente de estos colores que ustedes ven aquí Porque ustedes dirán, Giselle, son los mismos colores Yo me imagino que no se les agarre de susto Que sean los mismos colores Porque ustedes saben que estos colores soy yo Normalmente yo, personalmente Yo no soy fan de usar este tipo de tejido El tejido este de vinil Este tipo de material en color No digo que en un futuro no lo haga Porque, pues, en moda nunca puedes decir nunca Porque, como decimos en Cuba Siempre te cae la escupida en la cabeza Entonces, ahora en este momento de mi vida El tono que yo prefiero en este tipo de prendas Son, bueno, pues, estos tonos que ustedes ven aquí Y son, lógicamente, las prendas que más o menos Les voy a estar dando ideas de cómo combinar hoy Dirán, Giselle, yo vivo en un lugar donde hace calor Vale, no importa que vivas en un lugar donde hace calor Siempre puedes utilizar short Cualquier prenda que ustedes tengan De este tipo, de este material Siempre les va a dar un toque especial a sus outfits ¿Por qué? Porque es un tipo de material que tiene textura Y es un tipo de material que bien combinado Se ve súper moderno Se ve muy bonito Como siempre les digo Armar su outfit alrededor de una o dos piezas Yo siento que este tipo de material se puede ver muy bien Como un material statement O sea, una pieza de este tipo que llama la atención Y el resto del outfit pues un poquito más como Down, así Para que todo el protagonismo lo tenga la prenda de vinil Si tú vives en un lugar donde hace mucho calor Sí, tú puedes disfrutar de este tipo de prendas también ¿Por qué no? Puedes usar shorts Puedes usar vestidos Pero que sean de tirantes No que sean como de manga larga Ahora están muy de moda estos Que son como todos pegados al cuerpo Que fue el que esta muchacha me mandó Y de manga larga que se ven divinos Y ella me decía Giselle, ¿cómo puedo combinar este vestido? Porque yo siento que está muy simple Y yo le decía ¿Simple? No No está simple Porque imagínate Es de manga larga Y es todo de vinil O sea, ya ahí tú tienes La prenda La prenda estrella De toda tu combinación Lo único que hay que hacerle a ese vestido Es accesorizarlo Más nada Porque si tú te empiezas a poner encima de ese vestido Por ejemplo Una jacket Un abrigo Un esto Una bufanda No sé qué Cuando vienes a ver Le quitas todo el protagonismo A la prenda Que debe tener el protagonismo Entonces no sé si me hago entender Pero siento que este tipo de prendas Son magníficas para lograr ese tipo de statement De statement pieces De prenda que llame la atención Entonces ya De hecho vamos a comenzar con shorts Y yo les traigo estas dos propuestas Uno es de Forever 21 Voy a ver si lo encuentro Y se lo voy a dejar linkeado Allá abajo en la cajita de información Estas prendas Y algunas cositas Que yo esté usando En los outfits Que le comparta Les voy a estar dejando los links Si están disponibles Si ustedes no ven No ven los links Es que no Son prendas que están disponibles Y por esa razón No está el link Les traigo Estos Estas dos Opciones de aquí Uno es Estilo paperback Que es este Este de aquí De Forever 21 Les decía Que es muy bonito Son muy muy lindos Estos shorts Creo que si están disponibles Todavía Y estos negritos Que se los estuve compartiendo Hace muy poquito En un video de Shein A mi me encantan Estos shorts Yo siento que Estos shorts Con una camiseta blanca Unos zapatos Quizás Osfor Como esos que les gustan A ustedes muchísimo Que yo tengo de Sara Unas botas Militares Cualquier tipo de botas Así que sean militares Yo siento que tienes Un outfit Muy bonito Quizás le puedes poner Un bolso rojo Quizás le puedes poner No sé Un sombrero La verdad es que Las posibilidades Son infinitas Porque no es Un short cualquiera O sea No es un short De mezclilla No es un short No que los shorts De mezclilla Sean cualquier cosa Pero no es tan casual Y andas casual Porque andas en short Pero Tienes un toque especial Un toque especial Que lo estás dando Con esta prenda Que va a llamar La atención Créeme Te van a preguntar ¿De dónde son tus shorts? Porque eso le da Un toque muy fresco Muy moderno Y muy de que A ella le gusta la moda Porque No los ves O sea No es que tú sales a la calle Y está llena de personas Que traen shorts De vinil Que sí Pero Pero no es lo más común Y por esa razón Siento que pues Se ve Super nice Además de que No solamente Si me ven mirando Para abajo Es que estoy mirando Antorella Que está dormida Y bueno Cualquier cosa pues Hay que ir allá No solamente Los puedes usar En verano En primavera Estos Este tipo de prendas En shorts Los puedes usar En cualquier época Del año Porque en invierno Le puedes poner Unas medias Y puedes ponértelo Quizás con Tacones de punta Con botas Altas Ya les digo Que las posibilidades De combinar Este tipo De prendas En este estilo De shorts Es infinita Vamos a seguir Con otro tipo De estilo En estas prendas De vinil Que también Podemos encontrarnos Y son los sweatpants Imagínense Esos joggers Como esos pantalones Deportivos Pero en este material Ya ahí sí que estás Como que elevando Lo que es Este estilo Sport Más como para el día a día No solo tan deportivo Sino para el día a día Lo puedes combinar Con sandalias Con tacones Con tenis Con botas Lo puedes combinar Con absolutamente todo A mí me encantan Y de nuevo Con una camiseta blanca Con suéter Se ven muy bonitos Quizás le pones Un bolso Un poquito más vestidor Y ya no parece Un pantalón deportivo De vinil Lo que yo quiero Que ustedes me entiendan Cuando yo les comento Y les explico En cómo conformar outfits Es que Que desarrollen ese ojo Que te permita Ver ese detalle especial Que tiene el outfit Que tú puedas Distinguir Ese detalle Y que tú digas Si no tuviera eso El outfit no fuera nada Porque eso es Lo más nice Y lo más rico De crear outfits Que tú tomas Una prenda O dos prendas Que no tienen absolutamente nada Que es lo más simple Del mundo Y tú las elevas Como con accesorios Con complementos Con piezas En la cabeza Entonces Esa es la idea Que yo quiero Que ustedes siempre Se lleven Que no hay que tener Un pantalón De mil dólares Ni unos zapatos De mil dólares Para poder saber Combinar un outfit Que se vea Quizás Como un outfit De mil dólares Entonces Eso Eso es lo que yo Siempre quiero Que ustedes se lleven De mis videos De todos los videos Pero de este tipo De videos Donde yo les doy Tips para combinar outfits Cómo podemos combinar Cierto tipo de piezas Que no se les da mucho amor Porque este tipo de piezas Son un poco tabú Este tipo de prendas Muchas personas No les gusta Muchas personas Piensan que este tipo De prendas Son solamente Para los países Donde hay invierno Para los lugares Donde se vive Mucho invierno Y para nada Para nada Esta prenda Ahora sí Se le puede dar Un uso Y sacarle Todo el jugo Que ustedes quieran Si prestamos atención Si buscamos ese detalle Si vemos Como quizás Durante el día No lo puedes No lo puedes usar Porque sí Quizás hay mucho calor Pero durante la noche Sí Entonces ustedes dirán Giselle Pero durante la noche Eso que parece Un pantalón deportivo Que pues sí Es de piel Pero al final Parece un pantalón deportivo Yo voy a ver aquí Cómo se los combino Para que ustedes vean Más o menos Cómo puede ser elevadito Y lógicamente Siempre se los pueden usar Con tenis Por el tipo de estilo Que tienes Literal Son unos jogger pants Son Tienen elástico Acá abajo Y pues elástico Encima Es como esa vibe Así de los sets De deportivos Y ese tipo de cosas Entonces Como este Yo tengo uno negro También Y tengo este color Café Un poco más oscuro Tengo como que Los tres tonos básicos Poniéndote ya Solamente esos pants Solamente tienes que pensar En algo muy básico Para arriba Un bolso nice Depende de los zapatos Que le pongas Y ya tienes un outfit bonito Y ya tienes un outfit Que todo el mundo va a decir Ay se esmeró Y a que a lo mejor No te esmeraste Simplemente el pantalón Que tiene esa textura Que hace que El outfit se vea Interesante Otra pieza Que yo siento Que todo el mundo Tiene que tener Ya vivas En un lugar Donde haya frío Calor Invierno Lo que sea Todo el mundo Debe tener Una chaqueta De vinil De falsa piel De Yo esta jacket La tengo hace años Yo creo que ya Va para unos cuatro años Que yo la compré Y no pasa de moda No pasa de moda Y se ve divina Yo les he combinado A ustedes Esta misma jacket Hasta con faldas De lentejuelas Y es Se ve bien Se ve bien Porque es esa mezcla De textura Y es Ese Ese riesgo Que uno toma A veces Porque yo digo En la moda Es como el maquillaje Tu pruebas Y si no te gusta Te lo quitas Y ya No pasa nada No es un tatuaje Que te lo tienes Que pensar mucho No Simplemente te lo quitas Y pruebas Y te diviertes Y esto es Un básico En cualquier armario Ya sea que En tu país Sea mucho más El invierno O sea mucho más El calor Esto Con shorts De mezclilla Con pantalones De mezclilla Se ve muy bonito Con leggings También You name it Se ve divino Las jackets De mezclilla De falsa piel Son un must Y seguimos Y seguimos con otro pantalón Pero este viene siendo Más como unos Leggings Porque es bien pegadito Bien pegadito Pero si se dan cuenta Tiene Tiene como costuras Tiene acentos Y es igual A la cintura Y este podría ser Un pantalón Que te puedes poner Como para vestir Un poquito más Este tipo de pantalones Así Con este estilo Que acentúan Un poquito más Tu cuerpo No son tan baggy Te los puedes poner Quizás con una blusa Un poco más vestidora Quizás con una blusa Que sea un poquito Como de seda Quizás con una blusa Que tenga Un acento De animal print Y le vas a dar Ese toque bonito Al outfit Siento que estos pantalones Son muy lindos A mí me gustan muchísimo Y me los he puesto Con botas Me los he puesto Con sandalias Como de tiritas Altas Y se ve Muy Muy bonito Si lo quieres Un poquito más Sport Igual Camiseta blanca Una jacket Quizás No de vinil Pero otro tipo De jacket Quizás un blazer Yo se los combiné A ustedes con un blazer Y se veía súper lindo Entonces bueno Aquí se los Se los traigo Y siento que también Es una buena idea Si te gustan Este tipo de prendas De vinil Seguimos Con Lógicamente Una falda Esta falda Era larga Hasta abajo Y mi mamá Me la cortó O sea Yo la corté Y pues Ahora la uso Como una falda Un poco más corta No es cortica Pero pues Es más corta Y Igual Estas faldas Con unas medias Y quizás Unos zapatos Un poco más Como Como estos Mules Como los Osfor También se ven Muy bonito Las posibilidades Con una falda Igual son infinitas Muy bonitas Que se ven Con un suéter Y unas botas Altas Divinas Divinas Y de nuevo Es esa prenda Que tiene La textura Es esa prenda De tu outfit Que estoy Estoy 98% Segura Que te van a preguntar ¿De dónde es tu falda? ¿De dónde? Porque Son prendas Que llaman la atención Que hacen que tu outfit Se vea más elevado Y hacen que tu outfit Se vea más moderno Hace que las personas Sepan y digan A ella le gusta la moda A ella A ella A ella le gusta A ella le gusta Ver los detalles Le gusta combinar Sus outfits De una manera Un poco más especial Y bueno pues Esta falda Las faldas Tampoco Vas a desentonar Con ellas Ya sean Pues de este tipo También las hay Que son como Pencil skirt Que son hasta Las rodillas Y a la cintura Tipo Tipo Esa onda Oficina Esas ya son Un poquito Más vestidoras Pero también Las puedes combinar Con quizás Un crop top Quizás con una Un crop top Pero ancho Y como que se Deja ver un poquito De piel Pero no tanto O con una blusa Un poco más vestidora Y para último Dejé pues Una de mis prendas Favoritas Que yo tengo De De vinil Y es Este vestido De aquí De Shein Este vestido Yo se los estuve Presentando a ustedes Cuando estaba Como que al principio El embarazo De Antonella Y aún lo tengo Porque me gusta Muchísimo Y es un vestido Que se ve Divino Con botas Se ve súper bonito Con tenis Si lo quieres hacer Un poquito más casual Y no necesitas Nada más Con este vestido Tú no necesitas Nada más Yo la verdad Si yo fuera A combinar este vestido Yo me pusiera El vestido Una bolsa Bonita Una bolsa Que quizás No llamara mucho La tensión Y ya O sea Yo le diera Todo el protagonismo Al vestido Porque tiene Muchísimos detalles Como pueden ver Tiene Los botones Tiene las mangas Que lo mismo Te las puedes poner Largas Que las puedes Recortar Y es de vinil Y ya eso Pues le da Absolutamente Todo el protagonismo El que una pieza No tenga muchos vuelos El que una pieza No tenga brillos El que una pieza No tenga Como que muchos dobles Y muchos Y muchos detalles No la hace simple A veces Tenemos Como esta muchacha Que me estaba escribiendo Y me decía Es que lo veo muy simple Y yo le decía No No es simple Para nada Es solamente Con el tipo De material Que tiene El vestido Ya eso De simple No tiene Absolutamente Nada Entonces le puedes poner Quizás un collar Como un statement Así Porque pues No tenía collar El vestido Era así Era un vestido Súper bonito Y Pues no Porque algo No se ve Muy frondoso Y muy así Significa que es Simple Y lo que siempre Les digo Los complementos Y los accesorios Son tus mejores amigos A la hora de crear Un outfit No hay nada Que no puedas hacer Con accesorios Y complementos Siempre se los digo Lo mismo Un outfit Lo más simple El mundo Lo puedes tornar En un outfit Para salir por la noche O viceversa Solamente cambiándole Los complementos Solamente cambiándole Los accesorios Entonces Este es un vestido Que me gusta muchísimo Me gusta mucho 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 Y bueno Pues estoy súper contenta Porque hoy se los puedo Volver a combinar Y así vamos llegando Al final de este video Yo espero que les haya Encantado Que les haya gustado Muchísimo A mí me encanta Hablar de moda Señores Yo me pudiera pasar Aquí todo el día Hablando de tips Y todo eso Pero yo sé que A muchas personas No les gusta Que uno hable mucho O sea que vaya una Directo al grano Y ya Espero que les haya servido Cuéntenme si ustedes Tienen alguna De estas prendas Si les gusta Si este video Les ha dado Alguna idea De quizás Alguna prenda Que tienen en su closet Que ustedes dicen No ya eso está viejo Ya eso está pasado de moda Pero de momento Alguien viene Te prende el bombillo Y tú dices Uy no Si lo puedo usar De esta forma Porque esa es otra cosa Sacar cosas Que tenemos De nuestro armario Que quizás Ya no las usamos De alguna u otra manera Y reinventar la pieza Estamos en un momento De la moda Donde se usa Absolutamente todo En un momento Donde todo lo de antes Es lo que está Ahora de moda Entonces eso Hay que aprovecharlo Hay que asaltar Los closets De nuestras mamás De nuestras abuelas Porque se pueden encontrar Muchos tesoros Como siempre les digo Síganme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram En Instagram Estoy súper activa Por allá les traigo Muchísimas cositas Lo mismo en mi Instagram Personal Que por el Instagram De Onlooks Ahora mismo Tenemos tremenda Rebaja en Onlooks Le voy a dejar El link A la página web Allá abajo Todo está 40-50% off Todo lo que es ropa Está 40-50% off Lógicamente Si ya llegaste hasta aquí Si te gustó este video Y si quieres formar parte De esta comunidad No se te olvide Suscribirte al canal Es muy fácil Solamente tienes que ir Allá abajito A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego vas A la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas Bellas del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima Mua Mua Mua